No, una abominación amigos, que pedo con un chango que tiene colas con d*** en la cola wey ¿Por? ¿Por qué le pusieron té? Hey, hola, ¿cómo estás? Yo soy Benchorts y el día de hoy voy a hacer una reseña de la cuarta generación de Pokémon Sé que muchos somos fans de Pokémon, pero muchas otras personas no han vuelto a ver nada desde los 150 Así que decidí, hey, ¿por qué no chequeamos las nuevas generaciones y calificamos esos diseños, esos nombres que parecen como son y esas cosas? Porque ya hay Pokémones bien raros amigos, ya hay más de 850 Pokémon, hay muchísimos y todo el tiempo van saliendo nuevos Aunque se tardan en sacar las nuevas generaciones, así que ¿por qué no empezamos de una vez? Ve por tus palomitas o lo que sea que quieras comer, siéntate, ponte cómodo, ponte cómoda Porque te voy a mostrar, tal vez, si no has seguido Pokémon, te voy a mostrar nuevos Pokémon para ti Y si ya los conoces y eres fan, pues vamos a cotorrear, vamos a ver qué pedo con los nuevos Pokémon Vamos a ver qué opinamos y en los comentarios me gustaría saber, así que vamos a comenzar con la generación número 4 Empezamos con Tortwig, me gusta que tiene como un chonguito de planta, eso está padre, me gusta su chonguito Como la niña que dice, son chorizos, eso parece, algo que me parece que esta generación se sordió Es que ya existe un Pokémon de inicio que es Tortuga, que es Squirrel, no lo podemos ignorar Pero dijeron, tal vez si lo hacemos planta no se van a dar cuenta, pero bueno, este es tipo planta, tipo tierra Luego nos seguimos con Grotle o Grottle, este está bonito, ahora le crecieron dos arbustos O sea, como que no tiene sentido, yo pensé que el chonguito le iba a crecer, pero no le creció el chongo Le salieron dos arbustos en la espalda La última evolución se llama Torterra, me mama el nombre, está con madre, le doy 10 de 10 Me gusta que ahora sí le creció un arbolote, parece un dinosaurio, así que este sí me gusta Siento que Pokémon no le echa ganas a la evolución 2 La única evolución 2 chida son Charmeleon y War Turtle Todo lo demás, tan medio basuras y esto lo demuestra una vez más El tipo fuego es un changuito, me gusta, me parece innovador Hay changuitos Pokémon, pero este es, según yo, de los primeros tipo fuego, está adorable Y según yo, se basan en los animales del calendario o del año chino Para hacer los Pokémones con los que inicia, al menos los tipo fuego Según yo, así es como funciona Fíjense que este tipo fuego no está tan mal Monferno, el nombre está chido porque es un monkey y es un infierno Así que este está chido Me gusta la mascarita azul, como que cambia de especie Va, pasa, sí pasa Este tipo de cosas me cagan, amigos ¿Por qué le ponen ropita a los Pokémon? Son animales, o sea, evoluciona y le sale ropa O sea, no, no es como que cuando cumples 10 años, tienes 9 años y estás encuadrado y cumples 10 años Dice que, ay, es mi cumpleaños, ya tengo una playera nueva No, no sé, no me gusta que les aparezca como armadura falsa Que es algo como lo que pasa con Jinx, que tiene vestido Es como, Mr. Mime también está medio raro Es como, eres Pokémon, pero naces con ropa Porque también hay Pokémon Esto es de otra generación, según yo Pero que tienen ropa de Karateka, wey, ¿por? O sea, neta, no entiendo los Pokémon Que eres un animal, pero usar ropa No entiendo la lógica, pero tampoco sé cuál es la religión Y el pudor, cómo funciona Porque con los humanos nosotros sí tenemos pudor Y los animales no Entonces los Pokémon sí creen en un dios que los obliga a usar ropita Pero según yo, el dios de los Pokémon es Arceus Y él está desnudo O tal vez nuestro dios está desnudo, no lo sé, no lo sé Este bebecito está hermoso Yo le doy nueve burras horribles de diez Se llama Piplup O sea, es como el ruido que haría un pingüinito Este es tipo agua Piplup está adorablísimo Luego vemos como que su pedo es de que trae un trajecito O sea, primero tiene dos bolitas, así como las que tiene Mickey Mouse Y luego tiene cuatro O sea, no sé si son sus tetillas Las tetillas de pingüino O es un trajecito Yo siento que es como un trajecito Pero como les digo, la segunda evolución nunca tiene así como que Ay, qué cool, quiero que así se queden No pasa Y la tercera evolución parece como un traje de juez Está imponente Tiene como un tridente en la jeta No sé, otra cosa O sea, como que les nacen cosas que no son naturales Pero bueno Creo que nos iremos sorprendiendo conforme avancemos A este yo le doy un siete de diez burras horribles Luego seguimos con Starly Ok, yo soy muy fan de Piggy Los Pokémon AVE Cada generación tiene sus Pokémon AVE, amigos Eso está bien y hacemos las pases con eso Pero a este batito no le echaron nada de ganas Es un pinche pájaro Es un pinche pájaro No gracias Y aquí evoluciona otro pinche pájaro Pero con peinado de Jimmy Neutron Next Y se llama Staravia Luego evoluciona Staraptor Ok, Staraptor me gusta Siento que se desperdició el nombre Raptor Porque eso es como para un Velociraptor Que según yo todavía no hay un Pokémon Velociraptor Está chido, me gusta el peinadito Ahora sí cambió Me gusta que parece como un hacha o algo así En este sí le echaron ganas Pero el primero y el segundo, güey, ¿qué es eso? A este le doy ocho gatitos de diez, eh Está muy bien Luego otro de los roedores Siempre tenemos un roedor también en cada generación En la cuarta generación Es Bidoof Está pedorrísimo Es un castor Es un castor Y evoluciona a Vivar el otro perro castor O sea, literal Es un castor No, por favor Con las aves y los roedores No le echaron ganas en esta generación Lo siento Digamos que este sería el Rattata y Raticate De la generación cuatro Este me gusta Cricketot Pues sabemos que los grillos Hacen como estos ruidos en la noche Así que me gusta que va por ahí Siento yo Me gusta que trae como un trajecito Como que si fuera a tocar Así en la No sé, como se diga Como si fuera a tocar algún instrumento Me mama Digamos que este es el bicho Este es como el Caterpie de esta generación Luego tenemos a Cricketun Y Toon es como de música Cricket De grillo Así que me gusta Tiene como achitas Este Pokémon está chido Este sí le doy Nueve gatitos de diez No te pases Este es hermoso Soy fan de este Claro que ya lo tengo en Pokémon GO Y estoy seguro que lo voy a atrapar Cuando vuelva a empezar a jugar En el Switch Shinx Me gusta No me gusta que suena como Jinx Pero Shinx Es un leoncito Se parece demasiado No sé si han escuchado esta teoría O leyenda De que el Rey León Se copió de un leoncito blanco Japonés Este leoncito se parece demasiado Al leoncito blanco japonés La segunda evolución No está nada mal Es como él Pero un poquito más malito Ha notado que siempre La primera evolución está feliz La segunda evolución Es como la adolescencia Entonces siempre están enojados Lo han notado de que Ivazor Charmeleon War Turtle Cuilaba Los que sean de la segunda evolución Casi siempre están cagados con la vida Pero fíjense que el Luxio Me gusta Está chido Sigue estando adorable Pero enojado Y luego tenemos al Luxray Que pensarías que iba a ser como un león Que sí es un león Pero también parece como Pantera No mames Diez de diez Gatitos Benchortean Luego sigue Budiu O Budeu O no sé cómo se diga Esta cosa parece un pucio Amigos Lo siento Pero es un pucio Tipo planta Y evoluciona Roserade Roserade está chido Es tipo planta Tipo veneno Parece como un luchador Tiene como una mascarita Me encanta su peinado O sea Es una señorona De esas de pelo gris Que va a desayuno Con sus amigas Y se la pasa bien Y compró flores Para ella misma Porque es una señora fuerte Que puede Ella sola Y no ve novelas Le gusta ver como Amazon Prime Netflix Este Pero cosas acá Francesas O novelas turcas Pero no ve novelas mexicanas Es una señora Muy independiente Tipo planta Y veneno Ok Los tipo fósil Hay buenos Y hay malos Hay unos no tan chidos Hay unas plantitas Horribles Pedorras Hay unos que parecen Un gusano más Pero esta generación Se rifaron Con los fósiles O sea Pokémones que revivieron Que ya habían estado extintos Normalmente en el videojuego Los reviven Y el primero que tenemos Es cránidos Está adorable Está chido Es tipo roca Se nota que da buenos golpes Me gusta Pudiera ser también Uno de los iniciales Pero por ser tipo roca Obvio no lo es Y evoluciona Rampardos Eso No sé Como que aunque sea La cuarta generación Parece de esos diseños clásicos Me gusta Nueve gatitos de diez Luego tenemos a Shieldon Que parece como Un escudo Su cabecita parece un escudo Está adorable Es un triceratops Muy bonito Muy pechocho Ocho Pollitos de colores De nueve Bastiodon Para empezar No me gusta tanto el nombre También me da problema Su boca O sea siento que no la puede abrir El vato Si se fijan sus dientes Salen para arriba No sé Como que no se parece Está muy grotesca Sujeta O sea siento que no Puede comer El vato Ha de batallar Para masticar No sé Yo le doy tres gatitos De nueve Luego vamos con Burmy Que es como Ay no sé qué es eso Parece como un metapodo Así como que de ahí Va a salir una mariposa Es tipo bicho Y hay como de diferentes tipos No sé Parece como un cuerno Con unas plantas Parece como un arreglo De flores Muy horrible Luego tenemos a Wormadam No lo sé chicos Simplemente le salió una nariz ¿Qué? ¿Por? No al chile no Bye Y luego ya evoluciona en Mothim Que son nuestros Bob bicho Otra mariposa Hay mil mariposas En las generaciones de Pokémon A mí se me hacen muy equis Están bonitos los colores Pero le doy tres pollitos De cuatrocientos pollitos Ok Esto está muy básico Pero está muy bonito Combi está adorable Algo que me gusta de Combi Es que si es macho No sirve para nada Pero si es hembra Puede evolucionar En la abeja reina Como dice la canción Y evoluciona a Vespiquen O sea que sí pica Vespiquen está bien chida Es la abeja reina Está cool Me gusta el diseño Se ve poderosa Se ve... Sí, sí, sí Me gusta Siento que hasta podría ser Como de la primera generación Se ve imponente Siento que su cara Va como por Scyther por ahí Así que Muy bien Ocho gatitos De ocho Luego en cada generación Tenemos como un Clon de Pikachu Y en esta ocasión Tenemos A Pachirisu Parece que es como Entre Pacheco y Pikachu Es una ardillita Está adorable Está pechocho Está bonito Así está bien Está perfecto No me le cambie nada Este güey me caga Es como una nutria Lo que pasa es que siempre me sale en Pokémon GO Siento que es como medio inservible Está bonito Está adorable Creo que Ash lo tiene Y se llama Busiel Como un buzo Y tiene Flotis Y luego evoluciona Float Cell Que también O sea Tiene más Flotis Es una nutria Con más Flotis Evolucionas y Menos sabes nadar Ok Esto está muy básico Pero está bien pechochito Se llama Cherubi O Kerubi Y es una cerecita Con una hermanita dormida Aquí en el chongo Cuando traía a su hermana Ay no Su hermana está como dormidita Y pequeña Como que nació churida Luego en su adolescencia Se volvió emo Como podemos ver A ver si no la golpean Unos Pokémon Punks Pero evoluciona Cherrim Y es un Pokémon emo planta Que no sé Parece como una berenjena Estos a mí me parecen bonitos Shellos están pechochitos Pero me hubiera gustado Que tuvieran una conexión Con Lapras Se parecen demasiado a Lapras Yo sé que están basados En otro animal Completamente diferente A Lapras Pero no sé Me gustan Están muy adorables Y los dos evolucionan A Gastrodon Se parece demasiado Solo se vuelve infeliz Por su carita triste Me hubiera gustado Que fuera un poco más exagerada Su evolución Daba para que fueran 3 Y no 2 Pero está bien Ok Ambipom Es una Una abominación Amigos ¿Qué pedo con un chango Que tiene colas Con t*** En la cola Wey ¿Por? ¿Por qué le pusieron t***? O sea Disculpenme Pero si parecen como Como lo que tienen las vacas ¿No? ¿Qué? ¿Por? ¿Por qué tiene ubres En la cola? ¿Qué? ¿A quién se le ocurrió Este chango raro? No lo sé amigos Este Pokémon Es una evolución De Ipom Que tampoco Ipom Así que tú dijeras Wow Qué gran Pokémon No lo era Necesita una evolución No lo creo Ni siquiera necesitamos Al primero para iniciar O sea Ipom Nadie lo quiere Que yo sepa No sé si ustedes lo usen Pero el chile No se me hace tan cool Luego sigue Dryflun O Driflun Este Pokémon Tiene como una entry Media rara En la Pokédex Dice que si un niño Lo agarra Se lo lleva O sea El niño desaparece De esta tierra Es un tipo fantasma Entonces Niños No agarren este Pokémon Porque está horrible Es un globo Es un pinche globo Y luego evoluciona Driflim Otro pinche globo Le doy 2 pollitos de 10 Al chile Qué pedo con estos globos No sé amigos A mí se me hace Super X Este Bunery O Bunery O como se llame Es un conejo peludito Está medio raro Y evoluciona Algo que seguro Los furros aman No shame A los furries Que estén viendo esto No pasa nada Pero el Opuny Sí está bien rara amigos O sea No sé Parece como que Le están saliendo Las manitas De sus pechos Tiene como una pose Acá muy sensual No lo sé Está rara O sea No me gustaría Que me saliera este Pokémon Así en la noche Yo voy caminando Y me sale esta cosa No sé Es como un furry Muy extraño Tiene como las cejas Así espaciales No lo sé Megalopuny Sí está chida Megalopuny Sí me gusta Miss Magius Es un Pokémon Tipo fantasma Está bien Es un gorrito Volador Y luego Honchkrow Otro pájaro Pero tiene un sombrero O sea Es un pájaro Con sombrero Ok Seguimos con los sombreros Aquí Luego tenemos a Glameau O Glameau Es un gato Nada más le hicieron La cola diferente Pero es un gato Lo siento pero no O sea Meowth está original Y hay otros Pokémon Gatos originales Pero esta cosa Qué pedo Evoluciona Purugli O Purugli No sé cómo se diga Parece como un gato Con cuerpo de perro Está raro No lo sé Es un gato Muy extraño Parece piñata Luego Chingling Que parece como un Pac-Man Con chongos Que trae como choricitos En la cabeza Está bien Y luego tenemos Otro gato Que se llama Stunky Pores ¿Neta necesitábamos Dos gatos? Y evoluciona Un gato zorrillo No sé O sea O tal vez este no es un gato Y es un zorrillo Porque parece más zorrillo Que gato Y se llama Skunk Tank Bueno sí Creo que sí se llama Creo que sí están basados En un zorrillo Pero tienen cara de gato No lo pueden negar Bronzor Es como una moneda De color azul Eso es lo que es Y evoluciona Bronzón Que es una campana Amigos Es una campana Pokémon Le pusieron ojos Y listo Se quitaron de pedos A esta yo le doy Un pollito de 10 No se vale No se vale Que nos hagan esto Yo no me puedo emocionar De atrapar una campana Amigos No lo sé No me puedo emocionar Con eso Bonsley Está muy chido A mí sí me gustan Este tipo de pre-evoluciones Está muy adorable Está bonito Si se parece Me gusta que sí parece Planta Y es tipo roca Y sabemos que evoluciona A nuestro ya querido Y conocido Sudobudo Aquí tenemos otra Pre-evolución A Mime Jr Pues es un payasito bebé Este es adorable Y da miedo a la vez No sé Si quisiera un payasónico En mi equipo No lo sé amigos No lo sé Pero supongo que quisieron Darle una versión bebé Hasta aquí llegamos Con este review De la generación 4 Vamos a continuar En otro video Gracias por verlo Díganme en los comentarios Cuáles son sus favoritos Cuáles se les dieron Más X Cuáles dijeron Héctor la neta Este sí está chido No puedo creer Que le tiraste mierda Defiéndanlos O sea yo no tengo la razón Yo vengo aquí A pelearme en los comentarios No no es cierto Pero si tienen una opinión Diferente adelante Dale like Suscríbanse Y todo eso Porque aquí me parece Que estás viendo el video Pero no te has suscrito ¿Qué pedo con eso? Nos vemos en el próximo Adiós